Música Tenemos que seguir luchando por su libertad porque él no ha sido ningún terrorista, él ha sido un revolucionario que como muchos de nosotros hemos tomado las armas para liberar al país con un método, con una forma o en otra, pero hemos agarrado las armas como de la Puente de Uceda, como Héctor Béjar, como el Che Guevara también hemos agarrado las armas con un método, con una táctica o con otra táctica pero por la liberación de nuestro pueblo, yo creo que él debe salir, él por haber caído preso no se ha vendido como Bill Mel Guzmán Bueno, respeto a toda esa gente que ha luchado, que ha luchado por nuestra liberación, por la vía armada pero que son diferentes de Sendero, porque Sendero es un grupo de asesinos que mataba gente entre el terrorismo de Sendero y el terrorismo de Estado mataron a muchos campesinos y a muchos luchadores sociales El MRTA no, porque Polay no se ha vendido a Montesinos como lo hizo Abimel Guzmán Entonces por eso yo lo respeto mucho a él y también, como digo, respeto a su papá también, a su papá yo lo quería mucho porque cuando era niño yo fui al Cusco y se enamoró de la madre de Víctor, ¿no? que era compañera aprista también, cuando el APR era todavía un partido revolucionario Estuvimos también juntos en la Cámara de Diputados, pero él era de los viejos, de los viejos aprista, ¿no? no de los nuevos ya oportunistas, ¿no? Entonces, por eso lo respeté a él también y también con Víctor nos encontramos una vez en la prefectura y en los calabazos de la prefectura cuando hubo la masacre en Pucallpa que nos saludamos y nos hablamos, no pudimos conversar porque, bueno, estábamos vigilados y solamente de paso, de paso fue, no estuvimos, no estuvimos juntos en la misma celda sino a mí me tenían afuera en otra celda entonces me llevaron a mi celda y él quedó en la suya, ¿no? Entonces yo lo considero algo revolucionario que todos los que luchamos por la liberación de nuestro pueblo debemos exigir que a él se lo libere bueno, si a mí me han liberado también a pesar de que estaba acusado por haber matado a tres guardias civiles y haber dicho que yo los maté entonces también es lógico que a él también deben darle libertad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!